Esencialmente, conozco a Gustavo Alfaro, de Argentina, es uno de los mejores técnicos de fútbol argentino, por su trayectoria, por todo lo que ha logrado a través de su historia. Entonces, puntualmente, aparte de tener buenos jugadores de Ecuador, la capacidad del técnico, que es un técnico tácticamente de lo mejor del fútbol argentino. Entonces, él trabaja mucho y, esencialmente, son selecciones muy complicadas de enfrentar. Entonces, hay que prepararse muy bien. Lógicamente que uno está viendo, en estos momentos está jugando Peña, aparte de los nombrados, está teniendo una continuidad importante y él mismo lo justifica con sus rendimientos. Entonces, la selección siempre está en búsqueda de posibilidades, de variantes. Está jugando La Padula, el otro día entre Ormenio. Siempre está buscando la selección alternativas y posibilidades que puedan a nosotros fortalecernos. Le tocó debutar a Válida, también allá en Ecuador, a otros chicos también. Entonces, siempre estamos buscándole la posibilidad de fortalecernos. Bueno, yo creo que la selección no es un nuevo proceso. La selección tiene ya un proceso de seis años ya. Entonces, dentro de ese proceso de seis años puede haber diferentes momentos, mejores, peores. Entonces, bueno, es una continuidad. Todo esto es una continuidad a la cual queremos ir viendo otras alternativas, otros muchachos, darle continuidad a veces a muchachos que no tenemos la posibilidad de verlos, ingresar en la convivencia a muchachos más jóvenes. Bueno, estamos buscando no solamente poder, Dios mediante hacer un buen papel en la Copa, sino también la posibilidad de ir ampliando cada vez el conocimiento que tenemos de los jugadores y que los jugadores nos conozcan a nosotros.